El presidente municipal de Puebla confirmó que Protección Civil en el municipio realizó las notificaciones de riesgo en la zona de la explosión de San Pablo Xochimewacán, esto con base en el atlas de riesgo que fue adquirido por la anterior administración. Dijo que adicionalmente se siguen haciendo notificaciones en otras áreas peligrosas, sobre todo al norte de la ciudad, por donde pasan 29 kilómetros de ductos de Pemex. Por ahora han sido notificadas al menos 70 viviendas que se encuentran ubicadas en zona de riesgo. Sobre este tema también informó que tras la explosión de San Pablo ya se han recibido varias denuncias ciudadanas sobre el almacenamiento de tanques de gas en casas, intercambio de tanques en la vía pública u otras conductas sospechosas. El fin de semana se recibieron tres reportes sobre aparentes actos ilegales en Guadalupe Caleras, así como reportes de falsas fugas en colonias como el Cerristo y el propio San Pablo Xochimewacán.